Bienvenidos a este que es nuestro canal de cartas, el canal de la lectura de cartas. Te pido que te quedes, por favor tengo una lectura especial para ti, Gloria. Esta lectura es tuya, espero te sirva, espero la aproveches. Tu carta dominante en esta ocasión habla de dineros, habla de mucha intensidad de dineros. Parece que tienes una entrada económica bastante bien o que vienen días bastante buenos con respecto a dineros. Espero así sea. Vamos a ver, tu pasado viene cargado de situaciones, viene de separaciones. Mira qué curioso está tu situación. Mira, vienes de contratos o vienes de contratos que fueron bastante buenos para ti en su momento, pero que ahora están resultando ser un poco estresantes o asfixiantes en un dado caso. Aquí estás tú teniendo una profundidad emocional y sabiendo quién eres, imaginando quién eres. Quiero entender que, Gloria, tu capacidad emocional para razonar a largo, mediano y corto plazo es bastante increíble. Y al parecer estabas rompiendo con esa situación antigua de estar perdiendo el tiempo y dedicándote a cosas sin tener claro cuál es tu fin, cuál es tu plan. Eso es muy bueno para ti, Gloria. Vamos a ver, tu presente está 100% a tu familia. Tu familia te ama, te quiere con mucha, mucha pasión. Aquí está tu familia. Estás en la felicidad de ser una persona con una familia muy, muy, muy bonita. Pero por dentro has estado sintiéndote un tanto sola, has estado sintiéndote un tanto triste al parecer. Deja esas tristezas. Tú eres alguien muy especial y lo sé porque tú no eres alguien que complica o que se complica las existencias con los demás. A lo que yo veo aquí, eres muy práctica y muy inteligente. Y por último, tu futuro está marcado. Viene mucho trabajo nuevo, pero es arriesgado. Estás en ese dilema, en ese riesgo. ¿Hacer o no hacer? Depende de ti, ¿eh? Depende de ti. Va a venir mucho dinero de impacto, parece que sí. Si tú aceptas, viene mucho dinero de impacto, pero está todavía entre que es y entre que no es. Así que, bueno, tú sabes cuál es tu camino. Tú sabes cómo lo decides. Si a mí me lo preguntas, yo te voy a decir que ese nuevo trabajo te va a marcar mucha soledad porque vas a tener mucho trabajo y vas a ver poco a tu familia. Si tú me lo preguntas, ese contrato grande que viene te va a empoderar y te va a dar dinero. Y si me dices en tu familia cómo van a estar las cosas, bueno, va a haber muchas distracciones. Vas a desatender un poco a tu familia, pero al final, al final posiblemente, porque es una posibilidad, todo se componga. Te voy a regalar la última carta porque me marcó el inicio con mucho dinero y me marca el final con mucho dinero. Y por último, la carta de las torres. Bueno, recuerda, tú generas tu propio universo. Y tú también puedes acabar con él si no sabes tomar la decisión correcta. Esta es la lectura de cartas para ti, Gloria. Espero te sirva. Espero sea lo que tú esperabas escuchar. Nos vemos. Hasta la vista. Y no se te olvide darle like y dejarme algún comentario para saber de ti. Y suscríbete, que es gratis. Hasta la vista. Hasta la vista.